Autos de buen gobierno, entre en vigencia a las cero horas del viernes. La gobernación ha lanzado hoy el auto de buen gobierno para el día del referendo. La medida entra en vigencia a las cero horas de este viernes. Este decreto denominado auto de buen gobierno establece algunas prohibiciones para la población desde los días viernes 19 a las cero horas hasta el día lunes 22 al mediodía. Las prohibiciones son que no se puede portar armas de fuego, no se puede portar armas cortantes, punzantes, no se puede realizar espectáculos públicos, fiestas, no se pueden realizar reuniones públicas para apoyar ninguna de las opciones que está en disputa este 21 de febrero. Tampoco está permitida la circulación de vehículos motorizados. Y las sanciones están determinadas por el Tribunal Supremo Electoral, como son las multas pecuniarias, los arrestos y en caso de delitos electorales también la remisión al Ministerio Público.